La Guardia de la Guardia La Guardia de la Guardia Es la mejor apuesta que podemos hacer Si ayudamos a que nuestros niños y niñas de Boca del Río Puedan tener una mejor educación, una mejor infraestructura Sin duda vamos a ir forjando a mejores hombres, mejores mujeres dentro de nuestra sociedad ¡Un aplauso para la escuela! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la escuela! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la escuela! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!